Cuando se maravone, cuando se queman los jóvenes Baila, 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 bailame Esta rumba taitana, pero siempre cantaré Pero siempre cantaré, pero siempre cantaré Esta luna es la guitarra, pero siempre cantaré. Yo como mi vaca por acá, yo como mi vaca por acá, yo vivo la palanca, y yo como mi vaca por acá, como mi vaca por acá, como mi vaca por acá. Baila, 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 Gracias.